Hoy vamos a tomar diferentes tipos de monster y ver que personaje representa cada uno Abrimos, echamos hielito y pa' entro El monster original definitivamente representa a Deku de My Hero Academia Mmm, buenísimo, le doy un 9 Seguimos con el monster sabor mango loco El monster sabor mango loco definitivamente representa a Tomioka de Kimetsu no Yaeba Está rico pero creo que un poco dulce para mí, le doy un 8 Este se llama Monster Ultra y me encantó el color El monster ultra solo puede representar a un personaje Meji Hyuga de Naruto Sinceramente casi no sabía nada, pero fue mi presentación favorita, le doy un 8 Enseguida probamos el monster doctor El monster doctor representa al número 18 ya que fue creada por el doctor hero Mmm, muy dulce, sabe totalmente a jugo de naranja Lamentable pero yo le doy un 7